Bueno, aquí en la finca del Rocío, me encuentro con la administradora aquí de la finca del Rocío y también su hija que son espectaculares aquí, que ustedes por ahí las han visto encerrando terneros y las han visto trabajando aquí en esta finca, que ellos son administradores aquí de un señor que pues ellos le cuidan la finca aquí y es muy importante que esto es centro poblado del bosque cerquita y estamos en la vereda Sinaí que es Murillo, es de una de las 27 veredas que tiene Murillo y pues es espectacular esta vereda. Panchita, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Abundio, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido a usted? Qué milagro en poderla tener aquí en mi red social. Bien, gracias a Dios, Abundio. ¿Usted nombra propiamente el original suyo es Pancha o cómo es que le dicen a usted? Yo me llamo Esperanza Sierra. Ah, usted es Esperanza Sierra. ¿Cuánto lleva usted por aquí en esta finca del Rocío, que es Sinaí? ¿Cuánto lleva usted aquí viviendo? Cuatro años. Ah, qué bueno, cuatro años usted aquí. ¿Cómo se siente usted manejando estos animales? ¿No soy muy bravo? No, señor. Yo me siento bien y me gusta manejar esos animales. ¿Y cómo la veo? ¿Cómo la va usted ahí con don Alexander y su hija que nos está acompañando aquí precisamente? Bien, gracias a Dios, Abundio, bien, nos vamos bien todos. Ah, bueno. Y aquí me encuentro la hija. Muy buenas tardes. Buenas tardes, reportero. Es una belleza encontrándome esta belleza de presencia aquí que ustedes ven aquí en la vereda del Sinaí. ¿Cómo se siente usted aquí en la finca del Rocío, aquí manejando animales y trabajando duro? Porque usted trabaja duro. Muy bien, gracias a Dios. Y usted en su tiempo libre y en su tiempo cotidiano, ¿cuál es su especialidad? ¿Qué se dedica a usted? Hacer tareas y agaritear, ayudar a encerrar el oficio de la casa. Ah, es que usted estudia. Sí, señor. ¿Y usted en qué parte estudia? En el bosque. Ah, ¿y usted qué grado está haciendo? Décimo. ¿Y usted a dónde empezó sus primeros estudios que usted recuerde en esa infancia que tenía usted para esos seis, siete años? ¿Usted a dónde empezó esa labor de estudiante? En Murillo. Ah, ¿usted empezó en Murillo? Sí, señor. ¿Y usted recuerda más o menos cuántos alumnos trabajaban en ese entonces con usted? Como veinticinco. ¿Y eran amigables con usted o de vez en cuando le pegaban para ahí un pellizco así como retorcido? No, muy amigables. Ah, muy amigables. ¿Y la profesora o profesor cómo era con usted? Muy tratable. ¿Y no era duro así que cogeaba un palo y les daba por no hacer la tarea? No. Ah, una belleza. ¿Y en el bosque usted más o menos cuánto tiempo lleva estudiando, más o menos? Seis años. Uy, seis años. Entonces, ¿usted ya está a punto de salir del colegio? Sí, señor. Salgo el otro año, Dios mediante. ¿Cuántos compañeros suyos salen con usted del grado del colegio? Tres más. Ah, tres más. Y más o menos los grados, más o menos, que usted se graude. ¿En qué mes más o menos salen? Por ahí en diciembre o noviembre. Ah, ya. Y usted, al transcurso del estudio, ¿usted qué piensa seguir haciendo? ¿Usted piensa seguir trabajando en la finca? ¿Quiere seguir estudiando? ¿Quiere hacer una carrera? ¿Qué piensa usted? ¿Qué le llama la atención? No, pues aún todavía no lo tengo bien pensado, Amundio. Pero más o menos uno va analizando y va pensando, porque es que uno, claro que las cosas van llegando, ¿cierto? Sí. Pero más o menos usted, en sus análisis, ¿qué le gustaría, qué carrera le gustaría a usted hacer? Arte o enfermería también. Ah, eso me parece muy bien que usted se especialice en algo. O sea, que usted en una parte del campo ordeñar vacas y eso, ¿a usted no le llama la atención? No, casi no. Aunque usted es de origen campesino y tiene raíces en el campo y su mami y su papi son campesinos de los puros trabajadores. Sí, pero no, casi no me llama la atención. Y usted en la actualidad, pues usted es una persona joven que usted pues tiene poquitos años de vida. ¿Cuántos años de vida tiene usted? Catorce. Ah, usted tiene catorce y el nombre propiamente es el original, porque yo a usted le digo es la mona, pues no sé cómo será el nombre original. Natalia Briseño. Ah, usted es Natalia Briseño. Qué belleza, ¿no? Pues es una... ¿Y usted cuándo cumpleaños? En julio. Ah, en julio que viene. Sí, señor. Entonces no se le olvide que me invita a los cumpleaños. Claro. Para felicitarla y hacerle un video. Pues me parece muy bien Natalia que usted me dé esa entrevista porque estamos en el Sinaí y pues usted trabaja aquí y me parece muy importante que la juventud como usted pues que aprovechen el tiempo y el estudio y pues que hagan una carrera, bueno, se especialicen en algo. Sí, ya hundió. Sí, ya hundió. No, pues es todos por igual. Es una igualdad. Para todos lo mismo. Pero yo creo que usted siempre tiene algunos compañeros que la van más harto con usted porque por su forma de usted ser, por su... bueno, es que uno en toda parte es así, uno tiene su gente, que uno como que su rosquita como se dice. Ah, sí, claro. ¿Cuántos compañeros que usted la va? Por ahí uno o dos, no son muchos. Ah, de verdad tú eres así como a metros un poquito. Sí, a metros. Sí, porque uno en toda parte pues tiene su galladita para uno tratar y a uno a cierta clase de persona le cae bien y a otros no. Sí, eso sí es verdad, hundió. Ah, eso me parece una belleza. Pues permítame un abrazo. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Pues de todas maneras, Dios me la proteja y le dé buen éxito en sus carreras que usted anhela tener. Bueno, muchas gracias. Panchita, muchas gracias. Dios la bendiga, la felicito por tener una hija tan espectacular, tan de buena presencia. Pues a ustedes, amigos, los invito para que aprecien aquí la presencia de personas trabajadoras, personas que son del campo y que personas que quieren salir adelante aquí como la niña que ha dicho que ella quiere estudiar enfermería o algo otra carrera, pero salir adelante. Nos vemos por ahí en otro próximo programa para seguirles presentando en la vereda del Sinaí, hoy desde la vereda del Sinaí, mañana desde cualquier vereda del municipio de Murillo o cualquier municipio del Tolima. Entonces, nos vemos en otro próximo programa. No se les olvide que estoy en mis dos páginas, reportero el propio en Facebook y reportajes el propio en YouTube. Entonces, síganme ahí, que ahí les presento cualquier clase de programación que se presente en una vereda, en cualquier municipio del Tolima o en otras regiones. Ahí ustedes me contactan, ahí está el número de celular, ahí me pueden llamar. Nos vemos, Panchita. Dios la bendiga. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado aquí en mi página de redes sociales, aquí en la vereda del Sinaí, Murillo.